Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un haul de Velcor que ya saben que incluye las tres marcas que son Level, Essica y Saison. Y pues les voy a estar mostrando mi caja, que es una caja pues mediana pero viene algo pesadita. Y pues la vamos a estar abriendo aquí. Ya saben que estas cajas vienen súper bien, vienen súper bien pegadas. Entonces pues, no, no viene tan pegada. Les decía que no viene tan pegada la caja. Y bueno, pues de fondo se puede alcanzar a ver papel picado porque hoy estamos a 31 de octubre. Ya les iba a decir de noviembre pero no, es 31 de octubre. Y pues ya está mi ofrenda. De hecho aquí, como que en la esquinita se alcanza a ver pues el reflejo de las velas encendidas, de las veladoras encendidas de no ofrenda. Ya casi las apoya. Ya está. Les muestro así la vista general de la caja, chicas. Y pues vamos a empezar a sacar lo que viene aquí. Y lo primero que les muestro, que sale aquí de la caja, es, esta es como muestrita. Es un paquetito de dos piezas que trae una agua micelar, dos en uno que es de 45 mililitros. Y esta que es una crema de la concentra total que es como para muestras. Esta la estuvo pidiendo mi amiga. No sé si es para probar o para, pues sí, para ella o para dar muestras. Pero esta la pidió ella. Viene en una bolsita que trae como tipo cierre de ciplo. Estas bolsitas están bien prácticas para guardar cualquier cosa. Nos estuvieron solicitando también este paquete de tres de los Estudio Look. Que venían, me parece, que dos labiales mate y uno en glitter. Nada más que no dice qué tonos son. Solo recuerdo que el set se llama Set Chic. Pero, así dice acá abajo. Así dice. Dice que trae el raspberry, grape y wine. Y bueno, es este que venía así en paquete de tres. Entonces, obviamente que como viene, pues así cerrado, no lo puedo destapar. Aquí se alcanza a ver que viene todo sellado. Entonces, no lo puedo destapar para mostrárselas. También nos estuvieron solicitando de estos esmaltes de Essica. Creo que son más, son como tres o cuatro. Pero, así son cuatro. Aquí viene. Nos solicitaron estos cuatro. Este es un tono muy, muy bajito que se llama Nude Natural. Como pueden ver, es un tono muy clarito. Este de acá se llama Gris Misterio. Igual es un gris, pues muy tenue. Este es Blanco Marfil, si no me equivoco. Sí, Blanco Marfil. Es un blanco muy bonito. Y el último de acá se llama Mora Azul. Es un azul también muy bonito. Y bueno, nos solicitaron esos cuatro. Ando medio perdida con las cosas que me llegaron. Pero bueno, a ver, les voy a ir mostrando. Es que no sé por qué me llegó esta. Que es una loción facial hidratante de las de Biorresis. Yo no la pedí, no sé. Bueno, estuve viendo videos de otras chicas. Que me parece que les estuvo llegando por... Me parece que por ingresar a personas o algo así. Pero pues ya no ingresé a nadie. Entonces ahorita necesito checar en mi factura esta. Porque me llegó. Y pues se las muestro. Pero les digo que yo no la pedí. Ni mi amiga tampoco la pidió. No recuerdo que la haya pedido. También nos solicitaron de los set de Navidad. Este de Vibranza. Este que venía, o más bien viene con su cremita. Con la loción perfumada. Que es de 150 mililitros. Que vean, viene de un buen tamaño. Y también trae su... Su mini perfume. Pero... No lo encuentro. No lo encuentro. Ahorita que lo encuentre se los muestro completo. Ah, también por cierto. Se me olvidó mostrarles que venía la bolsita de Saison. Que está bien bonita. No pensé que me fuera a llegar este modelo. Porque a muchas se los cambiaron. Pero afortunadamente a mí sí me llegó este. Que es el que justo quería. Lo bueno, por riconcierte. Y también pedimos... O bueno, yo solicité este perfume. Que es de Essica. Que se llama Magnan Imperium. Este es de caballero. Y este... De 90 mililitros. Y este... Venía en el paquete. Con un reloj. Que este se los voy a estar mostrando. Porque... Lo pienso dar de regalo. Entonces, pues yo también lo quiero ver. Cómo es que viene. Vean, viene así en su estuche. O no sé cómo se llama esta cosa. Es como de tipo terciopelo o gamausa. Realmente no sé qué material es. Y pues viene así, chicas. Miren. Viene adentro de una bolsita. De esta que es de plástico burbuja. Y trae... Esta hoja que dice... Pues dice como algunas recomendaciones. Y cómo... Cambiar la pila. Y a ver. Voy a sacar el reloj. Para revisarlo. Uy, está muy bonito, eh. Vean, está bien padre. Hasta las... Las correas... Bueno, las correas se sienten muy, muy... Muy bonitas. Muy... No sé. No sé cómo describírselos realmente. Se sienten de muy buena calidad, chicas. Y pues... Ya estaremos viendo... Qué tal le parece. Aquí en Cero Pinzo Cala. Y... Bueno. Este ahorita lo termino de guardar. También venía con su sobrecito este de sílica. Ya saben para la humedad. ¿Qué más? Es que les quiero mostrar así como... Como me fui pidiendo mis cosas. Pero viene todo bien revuelto. Bueno. También me solicitaron un paquete del It's You. Este que viene con su versión pequeñita. Que es este otro. Este me lo solicitaron así. Y este venía con su bolsita. Nada más que las bolsas vienen hasta abajo. Y... Nos solicitaron este. Que es el It's You Act. Este... Creo que es de la botella azul. Si no mal recuerdo. Y pues... ¿Qué más? Es que no recuerdo qué más estuve solicitando. Pero aquí me viene otro It's You. Este también lo recuerdo haberlo solicitado. Yo nada más solicité un... Un pack. No sé este por qué sea. Les digo que ahorita necesito checar en mi factura. Ay no sé. Vienen... Viene bien raro mi pedido. Pero bueno. Les cuento. O más bien. Varias consultoras. Pues ya saben que... Estuvo lo del... Showroom. O algo así. Que bueno. Que al pedir packs y todo eso. Pues te ganabas ciertos premios. O algo así. Y pues había otra meta. De vender cierta cantidad en packs. Y te estabas ganando un paquete también de regalo. Y yo por meter esos packs de... De este que fue del Magnum Imperium. Con el reloj. El de Vibranza. Y cuál otro fue. Ah y el desafiante. Que es este. También de... Es de Essica. Este es de 90 mililitros. Y este también se supone que venía con su... Mini... Mini perfume. Pero no lo veo. Entonces no sé si me lo... Constituyeron o qué. Porque... Ay no. No es cierto. Aquí viene nada más que viene bien chiquito. Yo pensé que era más grande. Pero no realmente es una versión de bolsillo. Súper pequeñita. Aquí pueden ver el tamaño. Así viene. Y ya también vi el de Vibranza. Que también viene bien pequeñito. Vean. Este es el tamaño. Súper chiquitito. Pero bueno. Sí viene completo. Les decía que me... Que me gané el pack por vender los... Los packs navideños. Y bueno. En ese paquete de regalo venía este It's You. Que es el Emotion. También venía en Mítica. Que este es un aroma floral. Ya... Ya tuve la oportunidad de olerlo. Pero no va para nada conmigo. Entonces ese aroma no me gusta. Y pues lo voy a tener a la venta. También venía este... Perfume de Saison. El Vera. Este no he tenido la oportunidad de olerlo. Y pues ya estaré viendo a ver qué tal. Este es de 50 mililitros. Y estaría faltando un colágeno. Ajá. Un colágeno. Pero no lo veo. Bueno. También... Vean. Aquí vienen todas estas bolsitas. Esta que es de Saison. Que... Bueno. Es otra. Aparte de la que ya les había mostrado. Estas que son de Essica. Que no me ha agradado como que tanto el diseño. Pero bueno. Son dos. Son tres de las de Essica. Y esta de Lebel. Que dice celebra cada momento. Este modelo no lo había visto. Pues fue el que me estuvo llegando a mí. Ya casi voy a terminar con mi pedido. Chicos. Ya nada más son poquitas cosas aquí en la caja. En la liquidación web. Vi estos labiales que son de los HD Velvet de Essica. Y solicité el tono rojo leyenda. Que es como un aranjocito. Nada más que no creo que lo alcancen a ver. Ah no. Si se ve. Es como un tono de aranjocito. Y este otro. Bueno los envases vienen. Me llamaron la atención por como se ven los envases. Este es como. El envase al tono del labial. Y este se llama Burgundy Velvet. Pues es un tono oscuro. Como tirándole a vino. Ahí se ve un poquito. Y esos venían en liquidación web. Ya casi por último. Yo solicité. Bueno más bien. Ya casi como por último. Por último momento. Yo solicité un pack. Que venía un. Un labial de estos de los Duo Tattoo. Venían dos labiales de los Studio Look. Bueno se podía elegir el tono que. Que tú quisieras. Y yo los estoy sacando así al azar. Y venían. Creo que tres. No mentira. Dos labiales de los Infinity Absolute. Y bueno pues yo. Elegí. En el Duo Tattoo el tono. Rosa Dream. Porque este se lo solicitaron a mi amiga. Entonces pues sentí que convenía. Como que más así empaquetar. El Rosa Dream. De los labiales Studio Look. Les digo que pedí dos. Aquí tomé el lava. Que por cierto chicas. Me fue súper bien. En la venta de estos labiales. Porque me puse las pilas. Y estuve. Pues. Haciendo publicidad. Por medio de las redes sociales. Y afortunadamente. Vendí muchos labiales. Y bueno. No muchos. Pero sí. Considerablemente vendí labiales. Entonces pues estoy. La verdad. Muy contenta. Porque sí me funcionó. Estar. Haciendo como que. Labor de venta. Y todo eso. Entonces. Bueno. Ahorita les muestro los demás labiales. Este. Me solicitaron. En el tono lava. Que ya saben que es. Un tono de los nuevos. Y este otro de acá. Se llama. Burgundy. Que este tono. Como les gustó chicas. A mis. A mis conocidas. Y fue de los tonos. Que más me pidieron. Y de los. Infinity Absolute. Lo solicité. En el tono. Captive Red. Y. Fraze Radiant. Que son tonos. Que no tengo. Entonces bueno. Aproveché. Y solicité. También aquí en la caja. Vienen estas. Dos. Máscaras. Para pestañas. Que son de la. Mega Full Size. De Essica. Que esta es. Mi máscara. De. De catálogo. Favorita. Pero. No sé por qué me llegaron. Porque yo no la solicité. Entonces les digo. Que ahorita voy a estar revisando. Mi factura. Espero que no me las hayan cobrado. Pero no creo que se hayan equivocado. No sé si yo me equivoqué. Pero yo estoy segura. Que no. Que metí mi pedido. Pues. Solo lo que era. Entonces pues. Ahorita reviso. También nos solicitaron. El. Labial. Del. Roll. El Intense. En el tono. Safran. Que este. Creo que es. Un tono. Naranjocito. Ladrillo. Algo así. Porque. Porque ese lo tengo. En. En el que es como terciopelo. De level. Y se me olvidó mostrarles. Que en el paquete de labiales. Que les digo. Que compré casi por último momento. También. Venía. En. Un labial. De los Iconic. Y yo elegí. El tono. Uva volcánica. Y pues. Aquí está. Este paquete. Pues. Sentí que valía mucho la pena. Y por eso. Fue que lo solicité. Ah. También. Nos solicitaron. Este delineador. Para ojos. Que es de. Esica. Que es un tono. Negro. Intenso. Y por aquí. Puedo ver. Que se asoman. Por fin. Y por primera vez. Unas muestras. Porque la verdad. Es que. A mí casi no me ponen muestras. Pero. Ahora sí. No me puedo quejar. Y no puedo decir que no. Me pusieron. Tres muestritas. Del Noctur. Del serum. Y pues. Aquí están chicas. Estoy súper contenta. Porque así. Yo puedo. Dar las muestras. Y que la gente. Se anime. A probar. Y comprar. Obviamente. Más productos. Porque. Déjenme decirles. Que eso de dar muestritas. Pues sí funciona. Apenas. Hace unas campañas. Regalé. Una muestra de estas. Y. Afortunadamente. Hace como 15 días. Me solicitaron. Este serum. Que pues. Como lo tenía en stock. Pues. Ya fue muy fácil. Pues. Venderlo. Y les digo. Bueno. Me llegaron. Tres muestras. Y. Aquí en la caja. Pues ya nada más. Están. Los labiales. Estudio. Look. Que si no mal recuerdo. Son 10. Porque pedí. Cinco en un paquete. Y cinco en otro. Uno era del Navi Pack. Un paquete de esos. Y otro. Venía. En. En la aplicación. Y puedes. A ver. Son tres. Seis. Sí. Son diez. Y bueno. Todos estos labiales. Ya afortunadamente. Los tengo vendidos. Porque les digo. Que me fue muy bien. En la venta de mis labiales. Y vean. Aparte de que. Prácticamente. Estos se venden solos. Porque es cuestión. De que prueben uno. Y ya después les gustan. Entonces. Piden más tonos. Y más tonos. Entonces. Me fue muy bien. Pedí. En el tono. Mauver. En el tono. Rubi Red. Otra vez. Rubi Red. Bumpy. Otra vez. Rubi Red. Pumpi. Este. Se llama. Magenta. Burgundy. Pink. Nude. Y el último. Y el último. De acá también. Es Pink Nude. Pues espero no haberme equivocado. En ninguno. Pero bueno. Aquí están los labiales. Que ya estoy. Por entregar. Porque les digo. Que. Que me fue muy bien. Con la venta de sus labiales. Y bueno. Aquí están. Los tan esperados. O al menos para mí. Muy esperados. Catálogos. De la campaña. 18. Porque como. Yo apenas. Empecé. Este año. Con. Esta marca. Pues. Me parece. Que esta es la última campaña. Entonces. Yo quería ver. Ya los catálogos. Estaba de. Ansiosa. Y pues ya aquí los tengo chicas. Yo creo que las portadas. Ya las conocen. Porque. Yo prácticamente. Soy de las últimas. Que subo el video. De. De las campañas. Y no es porque no quiera. Más bien. Es porque. Así me toca. Pues en la zona. De donde estoy. Y. De verdad que. Ahora. Me sorprendieron. Ahora. Si me llegó. El expo. Ofertas. Lo que nunca me llega. Ahora. Si me. Me estuvo. Llegando. Y ven. Bueno. De este no pasa nada. Vi que una chica. No quería. Como que enseñar. Este mini catálogo. Pero de este no pasa nada. Porque este no es el precio. De consultora. Este es el precio. Para venta. El único detalle. Que hay con este. Es que si tú. Se los muestras. Bueno. Que si. Tú. Se los muestras. A tus clientes. Puede que. Estén agotados. Vas a quedar mal. Pero de ahí en fuera. Pues no pasa nada. Con que lo mostremos. Así viene. Le damos una. Ojeadita. Rápido. De verdad. Que no pensé. Que me fuera a llegar. El expo. Ofertas. Porque nunca me llega. Chicas. No sé por qué. Pero como que toda esa papelería. Siempre me llega. Agotada. Pero. Sí me sorprendieron. Espero que me. Siga sorprendiendo. Para bien. Y yo quiero probarte estos barnices. A ver qué tal salen. Vean. Vienen bastantes cosas. Nada más que les digo. Que con estos. Lo único que se corre. Como el riesgo. Es que. Estén agotados. Y pues ya. Ya casi termina. Este. Mi bolletito. Vean. Acá vienen. Los labiales. Que les digo. Vean. Son estos aquí. Están. Bueno. A mí me llaman la atención. Por. Por el empaque. Y pues. Ya. Es todo. Vean. Y. Bueno. Acá está. El. El. Gana más. Que es el 18. Ajá. Así viene. Y también me llegó. Esta. Este flyer. Que no pensé tampoco. Que me fuera a llegar. Porque lo estuve viendo. Con otras chicas. Que es como. Un equipo ruleta. Que pues. Tú la compras. Por cierto precio. Y pues ya. Ahora sí que es. A tu suerte. Lo que te toque. Y. Qué más. Pues ya. Ya es todo chicas. Ya solo viene. Mi factura. Que. Déjenme. Echarle. Echarle una checada rápido. Y ya les cuento. Porque es que me llegaron. Esas. Dos mega full size. Que yo no solicité. Y esa. Bioresist. Los. La. Los. En. Limpiadora. Creo que decía. Porque. Porque les digo. Que yo no. La solicité. Ok chicas. Pues ya. Chequeé un poquito. La verdad es que no entiendo. Por qué me llegaron gratis. Déjenme. Les muestro. Por qué fue que me llegaron gratis. La verdad es que. No sé. Necesito. Ver. A más detalle. Mi factura. Estoy como que. No sé. En shock. Porque. Pues no sé. Por qué me llegaron. Esos. Este. Pues esos productos. Gratis. O sea. Yo no recuerdo. Haber pedido. Dos. It's you. Yo solamente pedí. Uno. Pues no sé. No sé chicas. Si ustedes saben. Por qué fue. Que me llegaron. Esos productos. Gratis. Por favor. Háganmelo saber. Porque de verdad. Es que yo no sé. Les digo que. Que yo que sepa. Pues. Algunas. Chicas. Pues les estuvieron. Llegando productos. Porque refirieron. Por. Bueno. Por otras cosas. Pero. Ah. Ya sé. A lo mejor. La. 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 De bioresis. Me llegó. Por la de colágeno. Y qué padre. Porque por la de colágeno. Pues ya tengo. Entonces. Qué bueno. Déjenme. No. No le veo. Pero bueno. Les muestro. Que si vienen gratis. Las que les digo. No sé. No sé. Pero me he llegado gratis. Nada más que la cámara. Como que no va a avisar. Pero bueno. Acá dice gratis. 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 Y vienen los It's You. Y las medas full size. No sé. Necesito checar. Y no dice que sea un reemplazo. De otra cosa. Entonces. Pues no sé. Y bueno. Chicas. Pues eso fue. Todo. De mi haul. Espero que les haya gustado. Este haul. Siento que fue como que muy rapidito. Porque. Pues de hecho. Ya es muy noche. Pero no quería. Pues dejar pasar la oportunidad. De grabarles. Y de mostrarles todas las cosas. Que estuvimos pidiendo. En esta ocasión. Espero que este video. Les haya gustado. Nos vemos a la próxima. Ahora sí chicas. Me despido de ustedes. Nos vemos. Bye.